Tal y como lo prometió la administración municipal a los jóvenes destacados en el mundial de BMX, así les cumplió el alcalde hoy dándoles un reconocimiento a las más destacadas. Que para nosotros nos llena de mucho orgullo porque es el inicio de lo que queremos en la consolidación del deporte en nuestra ciudad. El BMX es un deporte muy importante, le estamos dando ese reconocimiento que es justo y merecido, reconocerle a los papitos, a sus entrenadores y lógicamente la labor de Julián por sacar adelante nuestro deporte. Hizo anuncios importantes para la disciplina del BMX. Vamos a mejorar esa pista, el partidor, vamos a invertir mil millones de pesos. En los próximos dos meses estaremos iniciando para dejar ese escenario en total condiciones técnicas para grandes eventos. Tenemos un semillero muy grande, ya lo demostramos ahora en este mundial y entonces ese va a ser el gran premio para la ciudad, que es esa inversión para tener una pista de BMX que reúna todas las condiciones para cualquier tipo de evento internacional. Una vez más el alcalde Darío Echeverry cumple lo que promete.